¡Música a un 6, Dante! ¿Por qué tengo un 6 y se apruebe la única prueba que tomo? Pero no es solamente la prueba. Siempre presta atención, hablo cuando nos deja. No sé. Acá dice que tenés un 6. En música, dale. En música. También desaprobé física. Educación física a un 8, pero bueno. ¿Quién desaprueba educación física? Nadie. A no ser que no vayas. O sea, toma, toma, toma. Ah, falta, falta. Educación cristiánica, cristiana e informática, 7 y 7. Medio flojito, a ver si andás a... Toma. A ver si empezás a estudiar más. ¿Crees que tengo que tener que habernos comunicado? No. Quiero que para el próximo boletín tengas más de 8 por arriba. Y el del 6, tiene que tener un 10. ¿Escuchaste? Y yo te puedo llegar a comprar algo. ¿Ahora? Una hamburguesa.